Yo te necesito Jesús, te necesito cada día más Cada día más Yo te necesito Jesús, te necesito cada día más Cada día más Amado Jesús, amado Señor, venimos en este viernes penitencial como todos los viernes del año A encontrarnos contigo y a decirte lo que expresa la canción Señor, yo te necesito, mi familia te necesita, la iglesia te necesita Venimos en humildad, venimos totalmente conscientes de que tú eres tesoro, roca y refugio de nuestras vidas Venimos a presentarte las necesidades de nuestras familias, nuestros hijos Presenta tu hijo, ese que pasa por dificultades Ese que tiene un poco la voluntad difícil para obedecerte, para dejar aquello que lo está matando Te necesitamos Jesús, necesitamos de tu amor, de tu gracia, de tu misericordia Señor Jesús, ven a tocar la vida de cada una de las personas que viene llegando en este momento Para el rezo de la Eucaristía en esta hora milagrosa, 3 de la tarde, hora de la divina misericordia Señor, nuestra vida te necesita Dile ahí donde estás en tu casa Señor, yo te necesito Yo necesito más de ti, más de tu presencia, más de tu amor Más de tu gracia en mi vida Señor, yo te doy autoridad Te abro las puertas de mi vida, de mi mente, de todo lo que yo soy Para que tú actúes Ven Señor, en este viernes a quitar de mi corazón Toda rebeldía Toda negligencia Señor, si yo tengo todavía actitudes necias Si soy terco Ven a hacerme una persona dócil Ven a hacerme una persona suave Delicada Simple Por la señal de la Santa Cruz De nuestros enemigos Líbranos Señor Dios nuestro En el nombre del Padre y del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Expiraste Jesús Pero la fuente de vida brotó para las almas Y el mar de misericordia se abrió para el mundo entero O fuente de vida insondable misericordia divina Abarca al mundo entero Y derrámate sobre nosotros O sangre y agua que brotaste del corazón de Jesús Como una fuente de misericordia para nosotros En ti confío Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No dejes caer en tentación y líbranos del mal Dios te salve María llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Creo en Dios Padre todopoderoso Creador del cielo y de la tierra Creo en Jesucristo Su único Hijo nuestro Señor Que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo Nació de Santa María Virgen Padeció bajo el poder de Poncio Pilato Fue crucificado, muerto y sepultado Descendió a los infiernos Y al tercer día resultó de entre los muertos Subía a los cielos Y está sentado a la derecha de Dios Padre todopoderoso Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos Creo en el Espíritu Santo La Santa Iglesia Católica La comunión de los santos El perdón de los pecados La resurrección de la carne Y la vida eterna Amén Padre eterno Te ofrezco el cuerpo y la sangre El alma Y la divinidad de tu amadísimo Hijo Nuestro Señor Jesucristo Para el perdón de nuestros pecados Y los pecados del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, para el perdón de nuestros pecados y los pecados del mundo entero, por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo para el perdón de nuestros pecados y los pecados del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, para el perdón de nuestros pecados y los pecados del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Señor Jesús, como siempre, muy felices de poder estar acá contigo un ratico, poder separar esta hora que tiene un significado tan especial para nosotros, tu sangre preciosa derramada por la salvación del mundo, tu cuerpo entregado, para que también nosotros estuviéramos reconciliados con el Padre. Permite, Señor, que el momento de la Eucaristía a continuación sea para nosotros también motivo de alegría y de gozo por estar en tu presencia santísima. Vengo a ti, porque eres la paz de mi alma, vengo a ti, porque solo tú me das calma. Mil caminos ya busqué, muchas puertas ya toqué. Cierro mis ojos y busco un momento de paz, un momento donde te pueda hallar conmigo. Vengo a ti, porque eres la paz de mi alma, vengo a ti, porque solo tú me das calma. Tú me das calma, mil caminos ya busqué, muchas puertas ya toqué. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor Jesús, que dirige nuestros corazones para que amemos a Dios y a nuestros hermanos, permanezca siempre con todos ustedes. Y con tu espíritu. Como siempre, qué bueno poder estar con ustedes, qué gozo poder estar con ustedes para celebrar lo más importante, la Eucaristía, por las intenciones que ustedes van anotando ahí en el chat del canal, por las necesidades, por el Papa Francisco, por la Iglesia, por nuestro Obispo. Por nuestro viaje hoy a Buga, mañana estaremos desde el milagroso, celebrando la Eucaristía de los 14. Y qué bueno poder nosotros presentar nuestra vida, nuestras necesidades, las necesidades de las personas que amamos, delante de nuestro Padre Dios. Ofrecemos el Santo Sacrificio de la Eucaristía, orando por las siguientes necesidades. Por el eterno descanso de Marielita Sánchez García, recordándola en su cumpleaños. Por el eterno descanso de Nenita Sánchez de Ospina, intención de Beatriz, Noemí e hijos. Por el eterno descanso del Padre Ramón de Can, de quien les he hablado esta semana y por el cual estamos orando. Un sacerdote americano que, ustedes saben, nos visitó hace más de un año aquí a Colombia y ha muerto presa del COVID. En acción de gracias al Sagrado Corazón y a la Virgen María por un nuevo año más de vida de Diana Camargo, intención de su familia. También quiero presentar las intenciones del Hijo de Vertica, que ella me contó que había que orar mucho por ese muchacho. Lo presentamos hoy en el altar. Cerramos nuestros ojos y pedimos perdón. Señor, ten misericordia de nosotros. Porque hemos pecado contra ti. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Y danos tu salvación. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Ten piedad. Ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, ten piedad. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, a quien, enseñados por el Espíritu Santo, confiadamente llamamos Padre, haz crecer en nosotros el espíritu de hijos adoptivos, para que merezcamos alcanzar la herencia prometida. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de Josué. En aquellos días, Josué reunió a las tribus de Israel en Siquén, convocó a los ancianos de Israel, a las cabezas de familia, jueces y alguaciles, y se presentaron ante el Señor. Josué habló al pueblo. Así dice el Señor, Dios de Israel, al otro lado del río Éfrates, vivieron antaño vuestros padres. Terá, padre de Abraham y de Nahor, sirviendo a otros dioses. Tomé a Abraham, vuestro padre, del otro lado del río, lo conduje por todo el país de Canaán, y multipliqué su descendencia dándole a Isaac. A Isaac le di Jacob y Esaú, a Esaú le di en propiedad la montaña de Seir, mientras que Jacob y sus hijos bajaron a Egipto. Envié a Moisés y a Aarón para castigar a Egipto por los portentos que hice, y después os saqué de allí. Saqué de Egipto a vuestros padres, y llegasteis al mar. Los egipcios persiguieron a vuestros padres en caballería y carros hasta el Mar Rojo, pero gritaron al Señor, y él puso una nube oscura entre vosotros y los egipcios. Después desplomó sobre ellos el mar, agnegándolos. Vuestros ojos vieron lo que hice en Egipto. Después viviste en el desierto muchos años. Os llevé al país de los amorreos que vivían en Transjordania. Os atacaron y os los entregué. Tomaste posesión de sus tierras, y yo los exterminé ante vosotros. Entonces Balak, hijo de Sipor, rey de Moac, atacó a Israel. Mandó llamar a Balaán, hijo de Beor, para que os maldijera. Pero yo no os quise oír a Balaán, que no tuvo más remedio que bendeciros, y os libré de sus manos. Pasaste el Jordán y llegaste a Jericó. Los jefes de Jericó atacaron. Los amorreos, fereceos, cananeos, hititas, y jeuseos. Pero yo os los entregué. Sembré el pánico ante vosotros, y os expulsaste a los dos reyes amorreos. No con tu espada, ni con tu arco. Y os di una tierra por la que no habíais sudado. Sudades que no habíais construido, y en las que ahora vivís. Piñedos y olivares que no habíais plantado, y de los que ahora coméis. Palabra de Dios. Porque es eterna su misericordia. Dad gracias al Dios de los dioses. Porque es eterna su misericordia. Guió por el desierto a su pueblo. Porque es eterna su misericordia. Él hirió a los reyes famosos. Porque es eterna su misericordia. Dió muerte a reyes poderosos. Porque es eterna su misericordia. Le dio su tierra en heredad, porque es eterna su misericordia, en heredad a Israel su siervo, porque es eterna su misericordia, y nos libró de nuestros opresores, porque es eterna su misericordia. Aleluya, 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 Aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo se acercaron a Jesús unos fariseos y le preguntaron para ponerlo a prueba. Él licitó a uno despedir a su mujer por cualquier motivo. Él le respondió, ¿No han leído que el Creador en el principio los creó hombre y mujer y dijo, por eso abandonará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán los dos una sola carne? De modo que ya no son dos, sino una sola carne. Pues lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Ellos insistieron, ¿y por qué mandó Moisés darle acta de repudio y divorciarse? Él les contestó, por lo tercos que son, se los permitió a Moisés divorciarse de sus mujeres, pero al principio no era así. Ahora, yo les digo que si uno se divorcia de su mujer, no hablo de impureza y se casa con otra comete adulterio. Los discípulos le replicaron, si esa es la situación del hombre con la mujer, no trae en cuenta casarse. Pero él les dijo, no todos pueden con eso, solo los que han recibido ese don. Hay eunucos que salieron así del vientre de su madre, a otros los hicieron los hombres, y hay quienes se hacen eunucos por el reino de los cielos. El que pueda con esto, que lo haga. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Amigos, hermanos, concluimos hoy ese capítulo que estábamos viendo sobre combate espiritual. Estamos terminando todo un estudio que hemos hecho de ángeles, demonios, exorcística. Vamos a ver qué nos va a sugerir el Señor para allá la otra semana, pero hoy concluimos el capítulo sobre combate espiritual. Y recuerden que el martes comenzamos este último capítulo, el miércoles no estuve con ustedes, ayer avanzamos, pero hoy viernes concluimos. Y concluimos con dos puntos. Recuerden, estamos viendo el capítulo de la victoria final. Mientras estamos acá en la tierra, vertica, tenemos que luchar, pero llegará un momento en que ya no tendremos que luchar. En donde no hay tristeza, ni hay dolor, nadie estará triste, nadie tendrá que llorar, que es en la presencia del Padre. En la presencia del Padre, ¿qué va a pasar? Hoy veremos, ya hemos visto cinco puntos, hoy veremos los últimos dos. El sexto punto, escríbalo ahí en sus apuntes que usted está siguiendo conmigo. Algunos de ustedes tienen su cuaderno espiritual y hemos visto ahí. Vamos a experimentar, o más que experimentar, vamos a vivir lo que es el gozo de Dios. Sexto punto, el gozo de Dios. Conoceremos finalmente el gozo con que Dios nos ha amado desde siempre. Nos vamos a sorprender. En la vida eterna, tú y yo nos vamos a llevar a un mundo de sorpresas. Por ejemplo, una sorpresa que nos da un poquito de dificultad es la del Evangelio. Cuando él habla de la pureza del matrimonio. Cuando él habla de la pureza, pues ¿cómo les parece? Que según lo que dice la Escritura, en la eternidad vamos a estar tan llenos de la presencia de Dios que esas relaciones humanas que aquí son tan importantes pasan a un segundo lugar porque lo más importante va a ser tu relación con Dios. Entonces allá no vas a estar usted y mis hijitos y mi esposito. No, vamos a ser como ángeles, dice la Escritura. Como ángeles, no ángeles. Como ángeles. Y nuestra alegría será darle gloria a Dios. Santo, santo, santo. Embelezados, dándole gloria como lo hacen los santos, como lo hacen los ángeles a nuestro Padre Dios. Pero tengan mucho cuidado y tengan siempre presente eso. Hermosísimo me parece de que vamos a conocer el gozo que Dios siempre ha tenido por nosotros. El privilegio de ser amados por Dios. También nos será manifestada la inmensa compasión de Dios por todas las miserias humanas. Miren, nosotros aquí somos juzgones, criticones, señalamos, acusamos. Cuando estemos con Dios nos vamos a dar cuenta de la misericordia de Dios. De esa misericordia que repetimos hoy en el Salmo. Porque es eterna su misericordia. Todo un Salmo hablando de la misericordia de Dios. Y allá nos daremos cuenta. Ah, ya entiendo. ¿Por qué se comportó Dios así con esto? Ah, ya entiendo. Claro, es que Él tenía todo el mundo en su eterno presente. Y lo que me pareció a mí injusto. Tenía un propósito de parte de Dios para llevar a estas personas a Él. Y yo me llené de envidia. O yo me llené de crítica. Y eso hacía parte del proyecto y del plan de Dios. Pero también nos daremos cuenta, y esto es muy triste, pero lo tengo que decir. Allá en la eternidad nos daremos cuenta especialmente de la desgracia de los que han preferido. Y han decidido ir al infierno por ser tercos, por no arrepentirse, por no haber aceptado a Jesús como su Señor y por no haber reconocido sus pecados y pedir perdón. Pero mucho cuidado, porque cuando preparaba este tema para ustedes, en lo que yo leía y en lo que yo veía la Biblia, eso no impedirá nuestra felicidad. El darnos cuenta de que hay hermanos nuestros o personas nuestras que por su decisión libre y autónoma hayan ido a la perdición eterna, eso no nos va a robar que tú y yo estemos en el gozo de la alegría. En el gozo de, con tantas limitaciones, pero haberle dicho sí al Señor aquí en la tierra. Punto sexto, el gozo de Dios. Dios, qué bueno decir, Señor, es que Tú me amaste por siempre. Tú me amaste cuando yo estaba en Tu mente y me pusiste en el vientre de mi mamá y me acompañaste durante toda mi historia de salvación. Y ahora he regresado a la casa del Padre y aún en los momentos de mi historia de salvación, donde fallé, donde pequé, ahí estabas Tú, motivándome para dejar el pecado, para seguir adelante, dándome oportunidades, tocando la puerta de mi corazón para que yo le abra la puerta. Séptimo y último, las gracias eternas de Dios. Yo sé que esto que les va a parecer, les va a parecer muy paradójico, como contradictorio. Y me van a hacer algunos de ustedes allá un reclamito, pero las gracias eternas de Dios. Dios ha sentido tanto gozo en el recibir los actos de amor, los pequeños actos de amor que Tú y yo hacemos diariamente. Todo lo que nosotros hemos dedicado a través del servicio, a través de ustedes como papás, como mamás, como trabajadores, yo como sacerdote. Y en medio de las pruebas de la vida, los momentos difíciles, ¿y cómo les parece que Dios nos dará un gracias eterno? Un gracias eterno. Por eso tenemos que trabajar. Cuando Jesús estaba por partir, Él decía, es que yo quiero regresar a la casa del Padre. Va a ser muy duro pasar por el cáliz de la cruz. Pero Él, Él iba detrás de la corona. Él iba detrás del premio. Él sabía que el papá de Él, Dios, lo amaba. Y por lo tanto, este es mi Hijo amado, en quien tengo mis complacencias. Y también fue coronado, y fue puesto a la diestra de Dios Padre, y fue constituido Señor y Mesías. Ustedes y yo, aunque no lo creas, o aunque sea un poquito como difícil, el Señor también nos va a dar gracias. Gracias, Juan Camilo, por haber sido buen papá, buen esposo, a ser servido en el Ministerio de Comunicaciones del Arquidiócesis. Gracias por haber sido buen hijo, por haber honrado a su papá. Andrés, gracias también, le va a decir Dios papá allá en el cielo, le va a decir gracias por haber sido para Sofía, para Samuel, ese hombre, ese padre. Por haber sido la ayuda idónea para Paola, por haber colaborado y santificado la pastoral familiar. Por tantos noviazgos que pasan por tu vida, antes de recibir el santo matrimonio y tu haber evangelizado. Gracias por haber dedicado tu talento de la música al servicio de Dios. Vas a recibir un gracias. Gracias, y Dios le va a decir, me sentí muy contento con esos himnos, con esos cánticos. Berta, al Señor también, tú tienes que esperar que el Señor te dé esas gracias. Gracias por haber dedicado la vida a la infancia misionera, a las misiones, a enseñar a los niños a amar a Jesús desde pequeños y a ser misioneros desde pequeños en todo ese proceso tan lindo de la infancia misionera. Y seguramente a mí también, pues me va a jalar las orejas porque al que más se le ha dado, más se le va a exigir. Y yo seguramente para mí también habrá, uno quisiera llegar al cielo, pero uno tiene que decir, yo tengo que de pronto pagar por el purgatorio unos diditas. Ojalá no, pero también el Señor me dará gracias por esto que hiciste, por lo que predicaste, por el servicio a los pobres, porque acercaste a algunas personas a Dios, el gracias eterno de Dios. Y yo creo que debemos nutrir esa esperanza. Señor, ¿por qué trabajo? Trabajo por el cielo, trabajo por la gloria eterna, pero Señor, no nos digamos mentiras. Algunos dicen, no Padre, uno tiene que trabajar sin ningún interés. Ay, no nos digamos mentiras, todos tenemos algún interés. ¿Y qué más interés que ganarnos la patria celestial, ganarnos el cielo? Ser coronados. Termino con esto. En el banquete de bodas del Cordero, al cual nosotros hemos sido invitados, ya desde aquí tendremos el gozo de ser abrazados por Jesús y de poder reposar en el corazón, como lo hizo Juan, el discípulo amado. Cuando tú y yo venimos al banquete de bodas del Cordero, que es la Eucaristía, recuerde que la Eucaristía, lo que estamos viendo hoy, es de alguna manera anticipo, pre-degustación de lo que va a ser el cielo. Cuando estamos en la Eucaristía, de alguna manera el banquete de la Eucaristía nos va mostrando cómo es el cielo. Nosotros vamos a comprender de que somos abrazados por nuestro Padre Dios. Miren lo que escribí que me pareció tan bonito con lo que voy a concluir ahora sí. Dice así. En el cielo seremos literalmente aferrados de los brazos transfigurados del crucifijo que nos hará comprender con cuánto amor Él ha sufrido por nosotros y cuál es la felicidad para la cual nosotros hemos sido destinados. Eso nos vamos a dar cuenta. El precio que pagó. Y por lo tanto, hoy en estos tiempos de pandemia, en estos momentos tan duros, hay la noticia que les conté esta semana de la muerte del Padre de Caín. El Padre Ramón tenía un año más de vida que yo, 48 años. Me trajo una imagencita de... Me regaló una imagita de Santo Cura de Ars, hermosísima. La tengo ahí al lado del escritorio. Voy escribiendo y voy mirando al Santo Cura de Ars y diciéndole al Señor que me regale alguna de las virtudes o de las cualidades de San Juan María Vianey. La muerte. Con esto concluyo. Esto es hermoso. O a mí me parece muy profundo. La muerte no es una puerta que se cierra. Muchas personas ven la muerte como una puerta que se cierra. Si no, la muerte son unos brazos que se abren, los brazos de Jesús crucificado, para que cada uno de nosotros pueda abandonarse como hijo amado sobre la infinita ternura de Dios. Cuando vayamos al cielo, nos están esperando unos brazos, los brazos de Cristo, en los que tú y yo podemos reposar y en donde tú y yo vamos a descubrir algo que le falta al mundo mucho, la ternura de Dios. Si algo nos falta a nosotros, hoy es esa ternura que Dios está dispuesto a darnos cuando vayamos al cielo. Amén. Yo quiero seguirte, caminar al lugar donde vas siguiendo. Con tus pasos, hallaré el camino a la paz y seguir tu camino, Señor. Y seguir tus sendas de amor. Y seguir tu camino, Señor. Y seguir tus sendas de amor. Oremos, amigos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Acepta, complacido, Señor, las ofrendas de tu iglesia que tú mismo nos has dado y que tu poder convierta en sacramento de nuestra salvación por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Con tu Espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios omnipotente y eterno. Porque tú eres el Dios vivo y verdadero y el universo está lleno de tu presencia. Pero sobre todo porque has dejado la huella de tu gloria en el hombre creado a tu imagen. Tú lo llamas a cooperar con su trabajo cotidiano en el proyecto de la creación y le das tu espíritu para que sea artífice de justicia y de paz en Cristo el hombre nuevo. Por eso unidos a los ángeles y a los santos cantamos con alegría el himno de tu alabanza. Santo, 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 santo es el Señor. Dios del universo, santo es el Señor. Osana, ven el cielo, osana, ven la tierra, bendito el que viene en nombre del Señor. Osana, ven el cielo, osana, ven la tierra, bendito el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu. De manera que sean para nosotros, cuerpo y sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó a celebrar estos misterios. El cual, cuando iba a ser entregado voluntariamente a la pasión, tomó pan, dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó. Les dijo también, hagan esto en conmemoración mía. Les dijo también, hagan esto en conmemoración mía. Osana en las alturas, al que reina por los siglos y su nombre santo es. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo José Miguel y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llevan a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor, esté siempre con todos ustedes, vamos a compartir con mucho cariño, el saludo de la paz. Oh Cordero de Dios, que te inmolaste por nuestros pecados, ten piedad de nosotros. Oh Cordero de Dios, que te inmolaste por nuestros pecados, ten piedad de nosotros. Oh Cordero de Dios, que te inmolaste por nuestros pecados, danos la paz. Este es Cristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichos son los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Amén. Dichos son los invitados a la cena del Señor. Amén. 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 El único digno de adoración, por amor a mí, en aquella cruz, como cordero te inmolaste. Por amor a mí, en aquella cruz, como cordero te inmolaste. Gloria, gloria, gloria a ti, Señor omnipotente. Gloria, gloria a ti, Señor de la creación. Gloria, gloria a ti, Señor omnipotente. Gloria, gloria a ti, Señor de la creación. Ahí donde estás en tu casita, cierra tus ojos. Dios, haz tu comunión espiritual. Ven, Señor, a mi vida. Ven a darme sed del infinito, hambre de la vida eterna. Señor, hoy comprendo de que la muerte será un paso difícil, duro, pero que tú estás al otro lado de la muerte, esperándome para abrazarme, para amarme, para que yo pueda contemplar tu amor, tu misericordia. Señor, hazme, Señor, trabajar todos los días para poder coronar, para poder recibir la victoria final. Señor, que todos los padecimientos del tiempo presente sé que no se comparan con la gloria que nos tienes preparados. Creo en ti, creo en ti, creo en esa vida eterna. Dame las fuerzas para poder luchar y para poder vencer. Antes de darles la bendición, la oración final, saludo a todas las personas que siempre están acá, que se conectan, a las personas que tanto queremos, que tanto amamos, que nunca nos abandonan y que siempre, siempre están conectadas de distintos lugares de Colombia, de aquí, de Manizales. Y también que llegan de otros lugares, de otras latitudes de América Latina, todos ustedes que llegan. No olviden que está muy pendiente, ya pronto, pero no les voy a decir cuándo. San José, nuestra Madre y la Virgen María podrán ser de ustedes, los vamos a mandar a donde sea. Así que muy pendientes todos ustedes para vivir y expresar ese amor a Jesús. Mañana nos vamos para Abuga, volvemos nosotros, como que cada mes vamos a tener la gracia de ir y de hacer peregrinación. El equipo de comunicaciones ya está listo. Yo, Iner, Sebastián, Juan Camilo y yo vamos a estar de peregrinación. Llevamos las intenciones de todos ustedes. Estoy pensando en alguna cosita como para que también, de alguna manera, ustedes se sientan involucrados y poder también llevar todas sus peticiones de alguna manera. Saludo a las personas que siempre están con nosotros, a Franci Toro, a Francielena Rodríguez, a Mary Bársola, a Camila Calvillo, a Andelfo Solano, a Emilce Ahumada, Melida Sánchez, Bautista, Paola Cardona, Norma Lluy, a Jennifer Amariles Cortés, a Andelfo Solano, a María Guadalupe Colín, tantas personas que con tanto amor, que con tanta alegría siempre están con nosotros. A ellos y a todos los que están en este momento, abrazo y bendición. Oremos. Que la comunión en tu sacramento nos salve, Señor, y nos afianza en la luz de tu verdad por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso. Padre, Hijo y Espíritu Santo, Descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. En el nombre poderoso de Jesús, pueden ir en paz. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres, Entre todas las mujeres, entre todas las mujeres, Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, Ruega por nosotros pecadores, Ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén, Jesús, amén, Jesús. Amén, Jesús, amén. Amén, Jesús, amén. Amén, Jesús.